Determina el perímetro y el área del triángulo dado. Comencemos con el perímetro. El perímetro es la distancia alrededor del exterior del triángulo. Entonces si pensamos en caminar alrededor del triángulo que comienza aquí, el perímetro es de 6.2 centímetros más 9.3 centímetros. Más 8,7 centímetros. De nuevo, el perímetro P es igual a 6.2 más 9.3 más 8.7. 9.3 plus 8.7. Debido a que tenemos decimales, determinemos esto verticalmente, alineando los valores de lugar correspondientes. Tenemos 6.2 más 9.3 más 8.7. Llevamos el punto decimal a la suma, y ahora comenzamos con el valor posicional más correcto. 2 más 3 más 7 es 12. Registramos los dos, realizamos un intercambio con el 1, y ahora sumamos el valor posicional de 1, 1 más 6 es 7, más 9 es 16 más 8 es 24. Ahora sabemos que el perímetro es igual a 24,2 centímetros. Recuerde que el perímetro es una longitud o distancia, y debido a que los lados están en centímetros, el perímetro también está en centímetros. Así que vamos y registremos el perímetro, y ahora vamos a determinar el área. El área de un triángulo es igual a 1,2 base por la altura. Donde para nuestro triángulo, la base mide 8.7 centímetros, y la altura es 5.4 centímetros. Y por lo tanto, el área del triángulo es igual a 1,2 veces más la base que es 8.7 centímetros por la altura que es 5.4 centímetros. Este producto nos dará la cantidad de centímetros cuadrados, eso encajará dentro del triángulo. Para determinar su producto, primero determinemos 1,2 veces 8.7 o si es útil, podemos escribir 1,2 como decimal. 1,2 es igual a 5 décimas o 0.5. Entonces el área también es igual a 0.5 veces 8.7 veces 5.4. Entonces, multiplicando de izquierda a derecha, determinemos el producto de 0.5 y 8.7. Pero para hacer esto a mano, cambiemos el orden y determinemos 8.7 veces 0.5. Observe cómo cada factor contiene un lugar decimal y, por lo tanto, el producto contendrá dos lugares decimales. Entonces multiplicar 5 por 7 es 35, registrar los 5, formar un intercambio con los 3. Luego tenemos 5 veces 8, que es 40 más 3 es 43. Pero nuevamente sabemos que el producto debe contener dos decimales, lo que nos da un producto de 4.35. Entonces ahora sabemos que el área es igual a 4.35 por 5.4. Así que ahora para determinar este producto. Observe ahora que el primer factor contiene dos decimales, y el segundo factor contiene un decimal y, por lo tanto, el producto contendrá tres decimales. Comenzamos multiplicando por 4. 5 por 4 es 20. Registra el 0, forma un intercambio con los 2. 4 por 3 es 12 más 2 es 14. Registra los 4, forma un intercambio con el 1. 4 por 4 es 16, más 1 es 17. Ahora multiplicamos por 5, pero antes de multiplicar por 5, colocamos un 0 en el valor posicional más correcto aquí. 5 por 5 es 25, registra los 5, forma un intercambio. 5 por 3 es 15 más 2 por 17, registra el 7, forma un intercambio y finalmente 5 por 4 es 20 más 1 es 21. Ahora agregamos. Aquí tenemos 7 más 7, que es 14, registra los 4, forma un intercambio. Tenemos 1 más 1 más 1 que es 3. Ahora tenemos un 2. De nuevo, el producto debe contener tres decimales. Y, por lo tanto, el producto es 23.490, pero podemos dejar el 0 en el valor posicional de las milésimas, lo que significa que el área es 23.49 centímetros cuadrados. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos este producto en la calculadora. Tenemos 1 dividido por 2 veces 8.7 veces 5.4. × 5.4. Que verifica que tenemos el área correcta. Y de nuevo, recuerde que el área es la cantidad de centímetros cuadrados que cabe dentro del triángulo, razón por la cual las unidades son centímetros cuadrados o centímetros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.